No, no, no le des la espalda, Astra, no le des la espalda. ¡Ay, no, no, que nadie se muera, por favor, vienen los profesores! ¡No! Querido amigo, recuerda que esto es un extracto de la plataforma violeta. Si gustas, pasa por allí a saludarme. Hola a todos y bienvenidos un día más a este nuestro maravilloso y fantástico canal. Ayer sucedió algo muy triste, ayer. Ayer se murió el profesor Phil. Pero hay que seguir adelante con nuestras vidas. Todo bien, todo correcto. También el final, a ver, he de ser honesta, me subo un poco a poco, quedaron muchas cosas abiertas. Pero claro, tengo la esperanza de que algunas cosas se cierren hoy porque nos faltaron misiones y cositas. La, 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 la... Ya no sé por qué canto esto, pero bueno, es tradición. Corre, 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 en círculos, en círculos, Astra. Hay que hacer ejercicio. Bueno, ya hemos hecho mucho ejercicio, pero oye, un poquito más no viene mal. Vale, ¡rebelio! Ok, estamos, estamos Qué bonita nuestra habitación Qué pena que vengamos tan poco Pero qué preciosa que es, ¿verdad? Que sí, mirad estas camas ¿Os gustaría tener una cama así, en plan, con las cortinas? Hombre Yo creo que en un dormitorio Donde duermen cinco personas es necesario ¿Por qué? Pues Unos se levantan más temprano Otros más tarde, sobre todo los días festivos Y claro, oye, que si encendéis la luz Me molestáis, entonces, claro Cierro mis cortinitas y aquí no ha pasado Nada, nada de nada Bueno, entonces ¿Qué teníamos pendiente? Muchas cosas, en realidad La verdad, tenemos pendiente Reunirnos con Ominis en la bóveda Tenemos pendiente reunirnos Con Nati, que nos mandó la carta Antes de Enfrentarnos a Runrock, ¿vale? Entonces Creo que le hemos hecho esperar lo suficiente a Nati Así que Será de lo primero que hagamos, voy a abrir las misiones Vale, porque creo que también teníamos pendiente Algo con Poppy Sí, el florecer de Poppy Perdón, pero dicho así suena feo El florecer de Poppy Perdón, perdón, la mete en la cuneta Vale, ¿qué más? El último bastión de Harlow Esto es con Nati Esto es con Ominis Y luego tenemos todavía algo de la Misión principal Habla con la profesora Weasley Tengo que ir a ver a la profesora Weasley A su despacho en el aula de transformaciones Pensé que ya habíamos terminado con las misiones principales Lo dejaré para lo último, supongo Por las dudas, uno nunca sabe Quiero ver ¿Dónde es que veía esto? Creo que en desafíos, ¿no? Lo de las misiones Misiones, 95% completado ¿Vale? Esto ya lo tenemos No, ya hemos hecho las 14 misiones de historia principal Entonces esta última, no sé qué será Pero lo dejamos de último Y nos quedan de estas, 27.32 Nos quedan poquitas Tenemos que hacer las secundarias que nos faltan Entonces, supongo que se contará aquí lo de Nati Lo de Poppy y lo de Ominis Así que nos faltarán todavía dos Bueno, pues casi lo tenemos Lo de las visiones, ¿eh? 95% Combate 84% ¿Qué nos queda pendiente? Vale, reclamo esto Y nos falta esto Bueno, nos faltan bastantes cosas Que se vaya completando ahí solo Y luego lo miraré Exploración 66%, ¿eh? Hay bastante Vale, que tengo que completar Las pruebas de Merlin Que me faltan bastantes Lo de las constelaciones Me faltan bastantes también Esto no lo había reclamado Me faltan cuatro Esto me falta también Y esto me falta Y esto otro Que tengo que desbloquear Es que lo de la magia antigua Me da mucha pereza Lo reconozco Vale, la guía de campo Vale, me faltan todavía Las páginas de las Highlands Y en la sala de menesteres ¿Qué me faltará? Vale, tengo que criar animales O sea, dale que te pego Fuerte, fuerte, fuerte En el establo de animales Y tengo que rescatar más animalitos Vale, y tengo que mejorar mi equipo Mucho Ok, es para saber un poco Lo que nos falta Lo que nos queda Lo que vamos a ir haciendo ¿Vale? Vamos a ir con Natsai primero Voy a dejar esperando a Ominis Sí, pero es que no quiero No quiero verlo Porque yo creo que Yo creo que hemos metido Bueno, yo creo que han Metido a Sebastian en Azkaban O que lo van a meter en Azkaban No sé Pero yo tengo la sensación De que no lo vamos a volver a ver Me da pena Porque Es culpa mía Pero no Pero sí, pero no Es más bien culpa del mundo mágico Porque no tienen otra cosa Que hacer O sea Muy mal todo Ok, bueno Pues nada Salimos entonces Vamos a recorrer La sala común de Slytherin Una vez más Y todas las veces que haga falta Vamos a ir despacio Con tranquilidad Con emoción Con alegría Sí, Hayden, sí Hola chicos ¿Cómo estáis? ¿Qué tal va todo? Bonicos míos Vamos a correr un poquito Qué bonito todo Siento que me estoy despidiendo Del castillo No os peleéis Chicos No os peleéis Que estamos a fin de año Coño A ver si vemos Al calamar gigante Mirad los pececitos A ver si aparece el calamar 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 No, aquí no aparece A ver en el otro Calamar No tiene ganas hoy De atormentarme Bueno, de atormentarme No me atormenta No, no aparece No podremos despedirnos El calamar gigante Bueno, luego Doy una vuelta por el lago A ver si lo vemos Triste, muy triste Vamos a ir saliendo Qué bonito todo Por favor Qué belleza Qué belleza Voy a revisar Voy a revisar Que haya abierto todo Pero yo creo que sí La verdad Es una pena Que no haya más cosas Para hacer en la sala común Porque es un sitio precioso Y me gustaría Tener que volver Para otras cosas Pero no Pero no Vale Pensé que Esto ya lo habíamos abierto ¿Se ha bugueado? Puede ser He notado que muchas veces Se buguean Y cosas que ya hemos recogido Las podemos volver a recoger Y yo creo que este cofre Ya lo habíamos abierto Pero bueno Si lo puedo abrir otra vez Lo abro otra vez Sí Yo creo que esto Ya lo habíamos abierto Uy Es que la puerta está aquí Me he pasado Vale Estas son las habitaciones De los mayores Nos tocarán estas habitaciones Luego Puede ser No lo sé Aquí hay tres Aquí hay tres No Sí Sí Hay tres camas Habitaciones de los mayores Pueden ser las habitaciones De los prefectos Quizá Es muy probable A ver aquí Sí Sí Probablemente sean las habitaciones De los prefectos Y nosotros No somos prefectos Aunque podríamos serlo El quinto año Bueno Pues nada Sí Ya he revisado Absolutamente todo De Slytherin Así que Me voy a ir yendo Sintiéndolo mucho Adiós Adiós A la común De Slytherin Te llevaré por siempre En mi corazón Gracias Por albergarme Volveré el próximo año ¿Qué tal más ahora? Ignatia Ignatia Mírame Pero mírame bien Carga Ignatia Que me estás dando miedo Vale Ignatia Tú y yo Hemos recorrido Un largo camino Hemos pasado Muchas cosas juntas Y a pesar de que Hubo un momento En el que te odié Quiero darte las gracias Gracias por acompañarme En este viaje Te quiero Ignatia Ya nos veremos Querida Ya nos veremos Vale Se lo tenía que decir Y se lo he dicho Qué bonita la fuente El cofre Cofre Tenías una mierda Adentro pero Me gustó mucho Conseguir las llaves Aunque me dolió un poco Tener que golpearlas Gracias por todo Perdón Estoy sentimental Vale Por aquí tenemos El escriptorium Al que no vamos a entrar Porque no necesitamos Entrar para nada Pero ahí está Por aquí tenemos Zona de Slytherin Esta honestamente Esta es la parte Del castillo Que más me gusta Porque siento que es La parte más fiel Porque si bien Hogwarts es maravilloso Y precioso Como lo han hecho Si que es cierto Que han hecho una zona Que es como muy palacete Vale Y yo siempre me imaginé Hogwarts como un castillo De piedra Así Como lo estamos viendo aquí Entonces Esta es mi zona Favorita del castillo Porque es la más Fiel al castillo Baños Bañitos Como no Vamos a ir al baño De las chicas Para contemplar Los lavabos De Slytherin Para contemplar La entrada A la cámara De los secretos Para contemplar El sitio Donde se encuentra La entrada Al basilisco A ver ¿Dónde está el grifo? La 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 Bueno no lo sé ¿Entrado al baño Correcto? Si Es el de las chicas Que bonito Que bonito Que precioso Gracias baño De Slytherin Gracias Bueno Vamos a subir por aquí Aquí tenemos Esta zona Y luego por aquí Tenemos la entrada Al escriptorium Que yo siempre supe Que había algo ahí Y por aquí tenemos Otras zonas Secretas ¿Pasa algo Señora armadura Que me ha usted detenido Con la mano? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo está? Sigamos Sigamos Hacia esta zona Tan fantástica Y tan maravillosa Donde hay cosas X No X de X Sino X de Me Y esta es el aula De castigos Donde Se torturan estudiantes Bueno no Ya no Antes sí Pero ya no Ahora la única tortura Que hay es escribir Líneas Terrible Con una pluma Es más difícil De lo que parece Vale Pues nada Vamos a salir Vamos a salir Pasillos Os voy a echar de menos Vamos a irnos por aquí Vamos por aquí Uh Parece que tenemos Un candado por ahí No me digas Que hay algo Sin abrir Este candado No es de aquí al lado ¿No? O sí Porque Esta no es la zona Donde los fantasmas Porque está cerrada O quizá Nos falta algo todavía Ah sí Desbloquear ¿Por qué sale el desbloquear Allí arriba? Vamos a desbloquearlo Creo que es la zona Donde los fantasmas ¿No? Es que a veces Se buguea un pelín El juego Y cosas que ya hemos hecho Las tenemos que volver a hacer Vale ¿No es esta la zonita De los fantasmas? O igual no Yo que sé No me suena nada Este sitio Pero igual Luego sí A ver What? No, sí, sí Sí que hemos estado aquí Es la zonita Donde están los fantasmas Y porque estaba cerrado Lo he dicho chicos Que seguramente Se ha bugueado Seguramente se ha bugueado Aquí lo he pillado todo Hace tiempo ya Hoy no hay fiesta No hay fiesta del día de muerte Vale No le he pillado ya esto Que sí, rebelio Que ya Ya lo veo Ya Tapiz del club De cazadores sin cabeza Este tapiz Representa El club de cazadores Sin cabeza Un grupo de fantasmas Decapitados Organizados por Sieg Patrick De Lynn Podmore Para disputar Diversas partidas Son tristemente Célebres Por haber rechazado A Sir Nicolás De Mimsy Por Big Tong El fantasma De la casa De Gryffindor Al no estar Del todo Decapitado Pobre Sir Nicolás Ah pues No había pillado Esta página Preciosa Fantástica Maravillosa Rebelio Vale pues Ya hemos pillado Todo entonces Ya no hay Nada más Pero esta zona Ya habíamos venido Es preciosa Esta zona Son fantasmas ¿Por qué tienen Mesas y sillas? No sé Oye Para dar la ilusión De que están vivos Pero no Están muertos Pues nada Que esto se había bugueado Y se ha vuelto a cerrar O alguien Es mejor pensar Que un profesor Lo ha vuelto a cerrar En plan Esto que hace abierto Vale Ahora si Vámonos por aquí Mi amigo El huesito Es escalofriante Todavía Es escalofriante Ahora si Subamos El mareote Por las escaleras Que dulce Dulce mareo Por cierto ¿Qué está pasando ahí? No sé No voy a preguntar Entremos O salgamos Vale Vestíbulo de entrada ¿Qué sitio más hermoso? Mirad El escudo de Hogwarts Es precioso ¿Y qué pone aquí? ¿Qué pone aquí? Todos lo sabemos Draco dormiens nuncuan titilandus Nunca le hagas cosquillas A un dragón dormido Mucho, mucho más tarde Vale ¿Dónde está Nati? Voy a abrir el mapa Vale Primero vamos con Nati Luego vamos con Ominis Y Popi no me ha pedido nada O sí No sé si me mando una carta Popi No, no sé Vale Cerca del Cabo Manor ¿Dónde es esto? Vale ¿Dónde es? Joder Nati Nati te has sido a la conchinchina Hija de mi vida Pues estoy un poco lejos No sé si usar los polvos flu Debería, ¿no? Sí Sí Voy a usar los polvos flu Porque estoy Estoy lejos Un poco, ¿eh? Un poco Vamos aquí Esto es Vale Cabo Manor Está donde vamos A ver qué nos dice Nati Supongo que vamos a luchar Porque en la misión ponía algo de Harlow Y Harlow es el segundo al mando De Victor Rupud Al cual nos hemos cargado ayer Os lo recuerdo, ¿eh? En defensa propia Porque él nos ha lanzado una vada quedabra No sé por qué Hemos contrarrestado con nuestra varita O sea Para contrarrestar con nuestra varita Que eran varitas hermanas La mía y la de Victor Rupud O qué onda Porque la vada quedabra Perdón, me he quedado sin voz en el medio La vada quedabra No se puede contrarrestar con un escudo Ni con magia La única manera de contrarrestar una vada quedabra Es con un escudo físico En plan Convocar algo para ponerse en medio Fue raro eso Fue raro Pero bueno Oye Que tenemos magia antigua He viajado en escoba, ¿no? Sí Estaba en escoba He viajado en escoba Vale, es por allí Vamos despacito Lentamente Hay que limpiar este sitio de maleantes Hay demasiados En serio Son como Ratas Cucarachas Hay muchos Vale Está allí nomás Bueno Estará aquí nomás En algún momento Cabritas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola ¿Qué tal todo? ¿Qué tal la vida? Hola Ni bola O sea Yo quiero ser la susurradora de cabras ¿Por qué no lo soy? Vale Pues la espero He esperado bastante ¿Por qué todo por la noche? Nati Por el día también podemos hacer incursiones extrañas No tiene por qué ser de noche Hija de mi vida Solo te digo Solo lo digo Acabemos con Harlow De una vez por todas ¿Cuál es el plan? No le hemos dicho lo de Roku Se preguntaba si estábamos teniendo suerte en la búsqueda de Harlow Sugirió que podríamos conseguir pruebas de un amigo que vive cerca del Cabo Manor Pero nos advirtió que nos mantuviéramos al margen Fue bastante tajante al respecto Exactamente Harlow sabe que salvamos a Archie Y que rescatamos al señor Rave La carta no la envió la señora Bickel, ¿verdad? Que es una trampa Harlow pretende tendernos una emboscada Vale, pero estaremos preparadas Nos prepararemos Somos más fuertes que Harlow y él lo sabe Por eso está recurriendo a este tipo de trucos Tenemos que irnos Qué bastardo Y eso que somos quinceañeras, ¿eh? Y nos tiene miedo ¿Cómo que deberíamos calmarnos, hija de mi vida? Hemos derrotado a Ranrock Todo listo Vamos allá, coño Hemos derrotado a Víctor y a Ranrock Somos aquí La creme de la creme Todo listo De acuerdo Acabemos con esto De una vez Pero tú quédate detrás de mí, Nati Que no quiero perderte ahora Es correcto Tal vez debamos contar a la señora Singer nuestros planes Ya le envié una lechuza para hacerles Uy, perdón, perdón, Nati Es que necesito hacer un cambio de hechizos Porque, claro, ahora no voy a ir con el crucio en la mano No, 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 no No, sí, muy bien Vale Perdón Sí Bueno, si tu madre Mi madre puede comprender Que no estaré a salvo De los Ashwinders Hasta que todos lo estén Si tu madre ¿Me dejas hablar? Ella lo sabe Al igual que tú Así es Si tu madre nos va a regañar Que valga la pena, oye Vale Este sitio ya hemos estado aquí ¿Os recordáis esta mansión? Es muy probable que Harlow ande por aquí ¡Rebelio! Presiento su cercanía ¿Dónde está? No lo sé Deberíamos echar un vistazo Ok, pero no me pienso esconder, eh Oh, ahí vienen Ahí vienen, Nati ¿Estás lista? Are you ready for the show? ¿Estás lista? ¿Estás lista? Ups ¿Pero esquiva? ¿Estás lista? ¿Estás lista? Huele vete aquí, coño no hay pago que se me resista ya no ya le he pillado el truquillo esto ay, quita, no te metas en medio un poquito de distancia me parece que no es la gran cosa ay, hija de mi vida ayúdame ayúdame muere muere que más bueno, ya estamos ahí viene, ahí viene el pez gordo nunca mejor dicho bueno, no sé si está gordo creo que sí ah, no, no está gordo está musculoso ay, por favor he acabado con tu jefe puedo acabar contigo enseguida yo solucionaré el problema que eres tú que no eres digno de llamarte Slytherin muere 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 ¿dónde estás, cobarde? muere asqueroso 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 Muete, muete Ay, por favor No me voy a rendir Sufre, Theophilus Muere No me canso, eh Muere, muere Cobarde Vale, lo tenemos, lo tenemos Otra vez lo mismo Me caches en la mar No me vencerás Le he ganado a tu jefe, te puedo ganar a ti Debería darte vergüenza Luchando contra niñas de 15 años Se ha levantado, eh No has sido abada, entonces No, no No le des la espalda, Astra No le des la espalda Ay, no, no, que nadie se muera Por favor, vienen los profesores ¡No! ¡Napti! Ay, me caches en la mar Ay, me caches en la mar Pero ¿qué le lanzó? No me digas que se murió Nati, eh ¿Qué coño le ha lanzado? No ha sido una imperdonable ¿Qué le lanzó? No me digas que se me muere Nati, eh Me caches O sea ¿Cómo me maten a Nati? Mira, mira ¿Para qué me defiendes Nati? Si yo soy invencible Que si me muero me revive El hija de mi vida ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? No te demoras Nati, por favor Si te ha gustado Deja un pulgar arriba Y también puedes unirte a la familia Suscribiéndote Muchísimas gracias por verme Que tengas un fantástico día